El presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, ha respondido en la sede del CSD a las preguntas que le han formulado sobre la acusación de dopaje a Pau Gasol. No voy a contribuir a esa campaña en autoridad, lo que le voy a decir es que vamos a trabajar con la Federación Española de Baloncesto para que ocurra lo que tiene que pasar, que es que cuando alguien actúa con esa falta de escrúpulos, con esa miseria moral, responda de ella ante los tribunales y cargue con las consecuencias que tienen que llevar. Ni estamos hablando de que sea una postura, por supuesto, ni de un país, ni de la afición de un país, creo que ni siquiera de un medio de comunicación que espero que haya escarmentado ya de las dos condenas que ha sufrido por informaciones erróneas en una materia tan sensible como es la que el dopaje y que espero que además reaccione ante quien ha utilizado ese medio de comunicación para llevar a cabo esa campaña tan detestable de autopromoción personal. Que no solo es el prestigio de un deportista al que le debemos tanto, no sé si es incontable, sino es el prestigio del propio deporte español. Pau Gasol es un deportista que pasa un número de controles también aquí en nuestro país tan elevado en nuestro sistema antidopaje que es inconcebible pensar que pudiera haber algún atisbo ni siquiera mínimamente fundado para poder de lejos pensar nada.